y se me actualizaron algunos módulos y pienso dentro de mi desconocimiento que puede ser un conflicto de esos módulos actualizados que no me deja. Como te digo, somos poquitas personas, de hecho somos dos los que estamos trabajando y yo estoy trabajando en esto, pero por eso estoy tratando de aprender lo mayor posible en configuración, porque también eso lo tengo que ver. Como dice músico pobre. No te preocupes que eso no pasa nada más allá en Chile, en México también, los equipos suelen ser de una o dos personas y eso es todo. Entonces podrías intentar deshabilitando algunos módulos o plugins que recientemente se te hayan actualizado. Puede ser un conflicto de versiones, pero sí sería recomendable poder ver a detalle a nivel técnico cuál es ese error por el cual no te deja avanzar. Pero para esto necesitaríamos más tiempo, por supuesto, necesitaríamos un acceso al servidor, posiblemente hacer algunas pruebas. Entonces, si lo prefieres, con todo gusto te podemos concertar quizá alguna cita fuera de ahorita de la sesión para no consumir tanto tiempo y tratar de indagar un poquito más a detalle, pero ya estando en el OJS y en el servidor. Ah, perfecto. Ya, te agradezco. Voy a escuchar atentamente, de todas maneras, el resto, porque me interesa seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, Pedro. Claro que sí, Remy, que aquí estamos para ayudar y bueno, yo creo que será muy interesante la sesión del día de hoy y bienvenido nuevamente. Gracias. Perfecto, pues buenos días, tardes a los que se acaban de conectar también. Mi compañera Denise hace unos minutos en el chat, nos acaba de compartir un enlace para poder registrar nuestra asistencia. Esto pues también nos ayuda a nosotros a ir analizando cuáles serían los siguientes temas en los siguientes cursos, ir programando nuestras asistencias, siguientes actividades. Entonces, les pedimos, por favor, que nos puedan apoyar con ese registro. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a Matías, a Vanessa, que también se incorporan por primera vez a estas sesiones de preguntas y respuestas sobre OJS y procesos editoriales. Bien, vamos a continuar. Bueno, sabrán ustedes que se registraron en un formulario, mandaron su pregunta, mandaron ustedes la fecha en cual querían participar. Entonces, para llevar un orden, vamos a darle continuidad a esas preguntas conforme nos fueron llegando. Vamos a darle respuesta. Si la persona que nos mandó su pregunta no se encuentra, continuamos con la siguiente. Y finalmente daremos atención a las preguntas que nos vayan haciendo por el chat. También trataremos de resolverlas. Entonces, eso es un poquito la dinámica de cómo nosotros llevamos la sesión. la sesión. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto nos pueden compartir en el chat y la damos, buscaremos darle respuesta. y darle respuesta, ¿no? Pablo, Mamani, ¿estará conectado? Natalia, Zamora. Es un poquito como en la escuela cuando pasamos lista y si no está, el que sigue, ¿sale? Entonces, así vamos a ir avanzando. Matías Acuña. Muy bien. De Argentina, visito de Argentina, bibliotecario de la Universidad Nordeste. Y la pregunta en cuestión es ¿Qué conocimientos o experiencias tienen respecto a la implementación de Textures en OJS3? ¿Qué conocimientos o experiencias tienen respecto a Power Boost en OJS3? ¿O a la integración de tareas de mercado XML YAT en OJS3? Hola, Matías. Hola, Matías. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte por esta sesión, Matías. Pero claro, sí. Si bien no los veo, todavía recuerdo sus rostros, así que es como que me los imagino en la cabeza. Es que justamente hoy nuestro internet está fallando un poco. Pero por favor, no. Hay problema. Sí, a ver si en un, ya incluso lo intentamos activar, pero no nos deja. Entonces, a ver si en unos minutos aparecen nuestras cabelleras por ahí. Matías, nos comentaba de Textures, pues realmente hemos tratado, yo creo que tendrá unos cuatro años que intentamos utilizar estos sistemas para la parte de mercado. Gracias. ¿Proctece que no no se suscríbete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es lo que se llama Tizen? No hay como un producto final. petición de cielo en Chile o en cualquier otro país, ya no es funcional. Entonces, realmente se termina realizando la marcación XML de forma manual. Nosotros incluso tendrá, yo creo que dos o tres años, intentamos tratar de sistematizar un poco este proceso. En GitHub seguramente estará esa versión del módulo que intentamos hacer, pero son demasiadas especificaciones que al final solicita cielo como para al final sistematizarlo. Entonces, al final pues sí, se convierte en que hay herramientas como Textur que están tratando de resolver el tema, de intentar sistematizarlo, pero no se ha llegado a un punto en el que esto pueda ser exitoso. Entonces, en México, por lo menos, la forma en la que se lleva a cabo todo este proceso es que existe un equipo técnico que hace el mercado XML ya, ya sea dentro de la revista o mediante el pago de empresas que se certificaron ante Cielo México y a partir de ahí se cumple con seguir estando en la colección de Cielo México en el país. Y además se integran esos artículos XML en cada sistema de OJS. Entonces, si bien, como mencionas ahí, herramientas que están intentando apoyar en esa parte, pero no ha sido posible. Entonces, no sé si con esto contestamos, respondemos tu pregunta, Matías. En gran parte sí, quería nada más saber si están al tanto de iniciativas como el Ibero, entre PKP y la gente de Cielo, y herramientas como Bidus Right para este tipo de trabajos. Es decir, al menos, ¿qué otras herramientas para la edición y para la elaboración del mercado conocen, además de las de Redalic y las de Cielo? A ver si tienen alguna otra experiencia, si conocen otras herramientas. Pues el mismo PKP estaba desarrollando OpenTypeSettingStack para la parte no solo de edición, sino también de conversión. Pero en la parte de edición, únicamente el tema de Substance con Texture, que ya viene incorporado como plugin, y el que estaba desarrollando PKP, precisamente para el OpenTypeSettingStack. Para esa fase de edición, únicamente esas herramientas, se encuentran algunos otros servicios externos como Marcalic, pero hay que estar dentro de la plataforma de ellos para poder trabajar su propia herramienta. Y serán los únicamente, y serán los únicamente, y serán los únicos que conocemos que se encuentran para edición. Y anteriormente, en la parte de conversión, pues también estaba Pandoc, MiTypeSet. Disculpa, Pedro, mencionaste. Perdón, adelante. Una iniciativa que se llama OpenTags, y luego... Les voy a compartir un enlace. Listo, perfecto. En el chat. A ver, me dan un segundo. Listo. Esto es... Les compartí un enlace en el chat. Y es una compilación de un trabajo que hizo un compañero en Barcelona. De hecho, Marc... La reunión de PKP, ¿no? Exacto. Marc Bria, quien aparece como autor de este documento, él forma parte del staff de PKP, y él está muy metido, muy envuelto en el tema de marcación XML. Entonces, él hace un análisis de todas las tecnologías que están alrededor de XML JATS, y hace perfectamente un diagrama en la página... De las revistas de Barcelona, ¿no? Sonoma de Barcelona. En el PDF que les compartí, en la página número 2, ahí podrán ver en las diferentes fases, desde el envío hasta la presentación, qué herramientas hay para cada una de ellas. Y ahí podrán ustedes ver la que les platicamos, ¿no? La que comentó también Matías, y que también por ahí nos escribió en el chat también Arturo, ¿no? Entonces, este documento es del año pasado, no tiene mucho, es muy reciente. Y yo creo que les podrá servir a ustedes a tener un panorama de lo que tecnologías hay referente al XML JATS en cada una de las fases. Al final del documento, con todas las pruebas que él hizo, análisis e investigación, él resume tres herramientas, ¿no? Y específicamente para el OJS3. Para el tema de conversión, él sugiere que utilicemos Docs Converter. Y para la parte de edición, el plugin de Texture, finalmente esos dos podrán dar un buen resultado en OJS3, cuando utilicemos la plantilla de AllGREG. Porque AllGREG lo que hace con estos documentos es leer el XML y presentarlo como un HTML, como Lens, algo similar, pero mucho más transparente. Entonces, este es un buen trabajo que hizo Mark. Yo creo que les podrá ayudar mucho para, ya no llevarse a esa curva de probar con cada uno de los plugins y quizá más bien implementar la sugerencia que él ofrece en la última página del documento que les compartimos. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, Matías. Nos pregunta Arturo si el plugin de Texture sirve para el OJS2. No, Arturo. Desafortunadamente, todas estas tecnologías están pensadas ya en un OJS3. Entonces, dentro de todos los puntos del por qué actualizar OJS3, independientemente de la versión, del diseño, de la seguridad, un punto importante es poder utilizar las últimas tecnologías desarrolladas para OJS en versiones 3. Este, bueno, entonces, ese es el tema con Arturo. Matías, también nos preguntabas algo sobre Paper Boss, me parece, ¿no? No sé si era Power Boss, no lo conozco, pero Paper Boss sí. Es el de las métricas, ¿verdad? Es Paper Boss. Ajá, exacto. Sí, Paper Boss es un plugin que viene en OJS a partir del 3.1. Es decir, que ustedes tienen 3.0, no va a funcionar, sino a partir del 3.1.2, me parece, la versión exacta. Y lo que hace es trabajar con Crossref, con el servicio de Crossref. Y lo que hace, o está enfocado hacia las métricas alternativas. Nos da números sobre el comportamiento que ha tenido un determinado trabajo en un Twitter, en un Facebook, en un Wikipedia, en otros sitios. Cómo han referenciado ese trabajo. Es totalmente gratuito. Viene preconfigurado. Hay que instalarlo y habilitarlo. Pero, les repito, funciona únicamente si tienen ustedes una determinada versión de OJS. Y, por supuesto, el uso del DOI, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver si encuentro rápido el plugin Paper Boss. Bueno, ¿lo has intentado instalar, Matías? ¿O tienes algún problema en particular? En realidad, todavía no lo puedo instalar en una instalación local mía. Porque tengo problemas con la configura. Bueno, no viene al caso. Problemas que tengo que resolver. Puedo instalar, no me aparece la posibilidad de instalar módulos. Y, bueno, lo tenía en la mira. O sea, tengo que previamente configurar algo en la instalación de OJS. Porque todavía no contamos en mi institución con... Estamos todavía en OJS2. No podemos migrar porque no podemos tampoco acceder por una cuestión... Por la cuestión actual, digamos, de aislamiento. Acceder físicamente a los servidores. Y de manera remota no podemos garantizar de que el proceso migratorio de los OJS2 a los OJS3 sea exitoso. Entonces, todo tenemos que probarlo en instalaciones locales. Y es un plugin que tenía en la mira. Pero veo que tiene menos complejidad que algún plugin referido al mercado, ¿no? Lo de Paperbus es relativamente más sencillo de implementar. ¿Es así? Sí. ¿De Paperbus te refieres? Sí. Sí. Ya es algo que viene, te repito, preinstalado. Realmente es solo habilitarlo y disfrutar de los números, ¿no? No es muy diferente a Textur, ¿no? Todavía tenemos que interferir en el proceso editorial. Entonces, sí, es muy diferente. Realmente, yo creo que estaría bien hacer algunas pruebas en local, pero quien tenga ya la oportunidad, si ya cuenta con DOI y si cuenta con una versión de OJS3.12, estábamos bien. Con eso ustedes podrán ya disfrutar de estas métricas alternativas que ofrece el plugin. Probablemente no hay que hacer nada más que habilitarlo. Bien, en el chat les compartí el enlace del plugin, se llama Paperbus, y les envié el link de qué hace, cómo funciona. Pero el plugin, por defecto, si tienen un OJS3.1.2 o superior, ya lo tiene instalado, hay que habilitarlo, ¿no? Sería la única condicionante, digamos. Bien. Muy bien, pues continuamos con la lista, ¿no? Sí, esperemos que esto te pueda ayudar, Matías. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. William Eduardo Varillas, de Perú, estará conectado. William, creo que no. No, ok. José Luis Vilca Villegas, de Bolivia. Me parece que tampoco, ¿verdad? Jaime... Ainelli, Ainelli Taveras Hernández, de República Dominicana, estará un poco. Bueno, Remig, ya habíamos ahí comentado tu duda. Así es. Ricardo León, de Perú, estará conectado. No, no, ok. Magna Meregildo, de Perú. Parece que tampoco está, ¿verdad? Rosa del Pilar López, de Ecuador, un poco. Juan David Agudelo, de Colombia. Freddy Caldas, de Perú, de Perú, un poco. Faltaron muchos a la clase. A ver si sentimos lo que los profesores sienten cuando no llegan, cuando no llegábamos a clase. Cuando no llegan. Pero no cambiaste. Arturo Juárez, México. Arturo, hay un Arturo. Arturo, por favor, dinos que eres Juárez Martínez. De el servicio de Tlaxcala. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, este, realmente sí tenía una duda, pero ya ha sido resuelta ahorita con lo que han comentado. Era principalmente sobre el uso de algunos módulos con el XML. Sí. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Actualmente estás usando alguna, este, bueno, el nombre de alguna revista. Sí, de hecho, este, la vez pasada, creo que la comentaba, se llama Regiones de Desarrollo Sustentable. Ah, ok, perfecto. Sí, es esa. Súper, muy bien. Gracias. Gusto de saludarte nuevamente. Aquí andamos, al pendiente. Qué bueno que estás aquí, en línea. Rita León, de la Universidad Veracruzana, en México. ¿Dónde está? Carmen Gómez. Rita, perdón, sí, sí, aquí, aquí estás, ¿nos escuchas? El número, el doy y el estado. Aquí lo que me llama la atención. Bueno, bueno. Rita, Rita María León, ¿nos escuchas? ¿Podrías activar tu micrófono? Creo que no. Ahí me escucha. Perfecto, sí. Estas cuestiones tecnológicas. Ajá. Son cosas del demonio. Y más de estos tiempos. Aquí ya vamos a rifar una computadora que no se puede activar. Pero vi que funciona el audio y el teclado, entonces. Bueno, sí. Siempre pasa algo. Sí, no había visto el, el, este, ícono del, botón del micrófono. Ajá. Entonces, chico, puche. Bueno, qué bueno que ya pudimos escucharnos. Sí. Por ahí comentabas de cómo podemos, cómo se puede corregir la URL de la revista. Si nos cuentas, por favor, con más detalle. Sí, se trata que en el, manejamos alguna vez, hace ya varios años, una de las primeras versiones del OJS, con el nombre de Letras Jurídicas, revista multidisciplinar del CEDEX, y era a, a nivel virtual por el OJS y además imprenta, eh, impresa, perdón. Sí. En fin, que cuando hacemos el cambio del título de la revista Enfoques Jurídicos, porque solo se iba a publicar ya electrónica, solicitamos ese cambio a CIRE. Ajá. Y, así es, exacto. Entonces, lo completan Enfoques Jurídicos, pero tienen una diagonal Letras Jurídicas combinado. ¿Cuál es la dirección actual, Rita? ¿Cómo? ¿Cuál es la, la, la URL? Ah, Enfoques Jurídicos. Ah, ok. Ajá. V.mx, Letras Jurídicas, no sé cómo parece, no recuerdo bien si es el diagonal Letras Jurídicas. Ajá. Ajá, es el completo de, de, de la, de la dirección. Ok. Para efectos legales, ya saben, del indautor, exacto, nos ha pedido, eh, siempre ya saben, ¿no? La, el enlace y la portada de, del nuevo número. Y eso, ajá, no hemos tenido hasta ahora problemas, pero sí quisiéramos que, que esto ya se, se presente en enlace como es, para que no vaya, en algún momento no vayamos a tener este problema. Ajá. 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 Algo así como la abreviatura, ¿no? Ajá. En ese entonces, se colocó Letras Jurídicas. Entonces, ahorita, cuando hubo el cambio de URL y de nombre de revista y demás, ese nombre se quedó obsoleto, se quedó con el nombre anterior. Sí. Eh, este cambio lo podemos hacer desde el OJS, como administradores, eh, para cambiar esa abreviatura, que no sea Letras Jurídicas, ¿no? Sino que sea EJ, por ejemplo, de Enfoques Jurídicos, o Enfoques Jurídicos, todo junto, minúscula, pegado. Sí, si nos lo permites, eh, tomamos nota ahorita y, eh, le pedimos al equipo técnico para que pueda hacer el cambio, lo veamos directamente contigo y revisemos en toda la revista que no haya ningún rastro de Letras Jurídicas, para que no tenga ningún problema con Indautor, ningún tema legal, ni, ni mucho menos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, este, lo que te propondría ahorita es que nos des oportunidad de, este, verlo más tardecito con el equipo técnico, eh, nos contactamos contigo de forma directa y hacemos los cambios que sean necesarios para que ya no aparezca Letras Jurídicas en ninguna parte. Muy bien. Sí, ya lo ves, ahí está al final de la PP, ajá, PH, perdón, PHP o, ajá, algo así. Es que, es que, soy, este, débil visual. No, aparte, bueno, es que tengo mi, mi tamaño de mi monitor también no es muy grande y se, se ve muy, muy pequeño, pero, pero sí, sí entiendo lo que, la solicitud y con todo gusto lo, lo, lo trabajamos, eh, al terminar la sesión, si, si gustas, te, te buscamos para concertar una, una sesión y revisamos este tema. Ya lo anoté. Sí, gracias, 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 entonces, ajá, yo estoy al pendiente, si, este, no estoy conectada, les puedo anotar mi número de celular o no sé, para ponerme a, 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 este, a la conexión. Claro que sí, este, este, me parece que sí tenemos tu, correo electrónico. El correo electrónico, sí, pero no te preocupes, nosotros te, te, te buscamos. Muy bien. Les agradezco. Gracias a ti, Rita. Gracias de nuevo. Seguimos con Carmen Gómez, del IMSS, aquí en México, ¿estará conectada? No. Rafael Córdoba, de Perú, tampoco. Eh, Monserrat García, ¿está? Edgar García, Perú. Eh, Humberto Guillermo, Perú. Parece que sí está. Muy bien, Guillermo, ¿podrías activar tu audio? Sí. ¿Nos escuchas, Humberto? Eh, empezamos, este, eh, nos escuchas desde Huancabelica, Perú. ¿Nos escuchas desde Huancabelica, Perú? O desde el chat, si gustas compartirnos, este, que nos escuchas para poder platicar. Una, una tuya sobre criterios de acceso para OJS, pero nos gustaría saber un poquito más, hacia aquí me enfocada tu pregunta, este, Humberto. Ah, ok, perfecto, Humberto, ya, este, te logramos ver en el chat. Pues, más, bueno, tu, tu comentario, tu pregunta es, ¿cuáles son los criterios de acceso para el OJS, cierto? Supongo que te estás, eh, eh, adentrando apenas al tema de OJS, ¿correcto? ¿Nos podrás confirmar si, si por ahí, este, digo, por el chat es, es tu, tu, tu duda y es sobre si necesitas algún requerimiento en específico o no. Realmente el OJS es de código abierto, significa que es una plataforma libre, aunque se necesita apoyo técnico para poder instalarlo, poderlo configurar, incluso poder utilizarlo, ¿no? El OJS no es que tenga un proceso editorial al que ustedes conocen en revista impresa o en alguna revista, este, pues ya, ya electrónica. Simplemente ayuda a automatizar los procesos y, pues, no, no es ningún requerimiento, no es de paga tampoco. Está bajo la licencia GNU, significa que es de libre acceso, pero creo que sí necesitarías apoyo técnico para la instalación y el uso. No sé si transmitimos la respuesta correcta a tu pregunta o si necesitabas conocer algo diferente. Bueno, estaremos pendientes. Ah, perfecto, Humberto. Muchas gracias. Gracias a ti. Este, continuamos con, con José Luis Álvarez. No sé si se encuentra en línea. Sí. Aquí estás. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. ¿Cómo estás, José Luis? Podrás ayudarnos a activar tu micrófono o estar pendiente en el chat. Ah, perfecto, José Luis. Quizá sea un tema, no solo de mi compu, que no puedo abrir mi video. Creo que ya está abierto. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Ah, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, José Luis. Si yo cargo una, tengo una revista en OJS3 con una determinada plantilla y al cabo del tiempo veo que no es funcional, ¿la puedo cambiar sin ningún problema? ¿O eso generaría algún problema? ¿O perdería algo? ¿Cuál es la experiencia en esto? Si no pierdes nada, bueno, se pierde el diseño, ¿no? Totalmente. Ahorita la plantilla está, o el diseño está pensado en una plantilla en particular, el acomodo, los colores, la imagen, anchos, altos, etc. Lo único que va a pasar en tu OJS cuando cambies la plantilla es la presentación de la información. Por ahí nos preguntaba también, y que iba un poquito asociado a la pregunta que hace unos minutos nos estaba escribiendo, el acomodo de los metadatos, ¿por qué no aparece el nombre del autor? ¿Por qué no aparecen los apellidos? ¿O por qué no aparecen otras, otra información? Y eso se debe a las plantillas. Entonces, no se elimina la información, simplemente en el peor de los casos es que los metadatos no se vean del todo completos. Entonces, habrá un desajuste seguramente, quizá también en el tamaño de letra. O sea, la principal afectación es la parte visual. Eso es lo que te va a implicar a ti cambiar una plantilla ya sobre algo de producción o algo sobre la marcha. Yo te aconsejaría que mantengas tu sitio con la plantilla actual. Si tú quieres hacer un cambio de plantilla, que esto se pueda hacer en una copia en otro sitio, que se ajuste la plantilla, los colores, el logo, etcétera. Y una vez que están convencidos de este nuevo cambio, esas actualizaciones ahora sí aplicarlo en el sitio oficial. para que no tengamos alguna sorpresa en ese cambio de plantilla y más bien vayamos sobre algo seguro. Pero eso es lo que va a pasar cuando cambies tú de una plantilla hacia otra. ¿Se puede en todo momento? Claro que sí. Solo es un tema visual el que te va a cambiar el orden y algunas cosas. Pero fuera de eso, no afecta en otra cosa. Perfecto, gracias. Sí, estoy tratando de hacer un ejemplo aquí con el OJS de demostración. Voy a cambiarla ahorita. Ahorita está el tema por defecto. Está en portugués, pero se entiende, ¿no? Voy a cambiar al tema Immersion. Y voy a dar clic en Guardar o Salvar. Y si nosotros nos vamos al sitio nuevamente de inicio, podemos ver que hemos cambiado los colores, el menú, el acomodo, pero los metadatos, los trabajos, los textos completos, todo, todo se encuentra ahí. Únicamente se cambió la vista, que seguramente es algo a lo que le está pasando a Eli también. El tema de las plantillas. Cada quien trabaja los metadatos de forma diferente. ¿No? Entonces, por ahí va. Sí, ya. Ah, ok. Gracias. A ti, José Luis. Muy bien. Hola. Sí, hola. Hola. Es que es como relacionado al tema. Sí. Lo que pasó es que en nuestro caso tenemos nuestra revista. Entonces, teníamos unos números que ya habíamos publicado antes. Y esos números nos habían acomodado, por ejemplo, los temas, los títulos de los artículos con el autor. Entonces, cambiamos el nuevo diseño a un nuevo tema y entonces se publicó el nuevo número, pero ese nuevo número ya no contiene el nombre del autor, solamente aparece el título. Entonces, quisimos regresar porque nos dimos cuenta que no aparecía el nombre del autor para poder homogenizar. Pero una vez que quisimos regresar, regresamos al tema anterior que teníamos para que se homogenizara, pero fíjate que ya no nos puso el nombre del autor y en ese número ya no nos dejó modificar esa parte. Entonces, pusimos de nuevo el tema que teníamos anteriormente, hicimos una prueba de una nueva publicación de otro número y ahí sí nos apareció otra vez el autor. Entonces, mi duda es que si nosotros ya publicamos números anteriores con otros temas, si publicamos con un nuevo tema, ¿ya no podemos regresar o esa era otra causa? Seguramente es otra causa. Una plantilla afecta a todos por igual, no puede comportarse de forma diferente entre un número y otro, si es futuro, si es pasado o no. O sea, es como una plantilla, es como un machote, ¿no? Así, bueno, aquí le llamamos en México. Es como una estructura y aplica el mismo diseño a todo. Puede ser que tenga que ver con la captura de los metadatos, puede ser que además de la plantilla, se haya hecho alguna adecuación adicional fuera de la plantilla. puede ser que tenga alguna regla en lo que llamamos nosotros hojas de estilo y por ahí esa regla no está bien aplicada y por eso tiene un comportamiento muy diferente. ¿Se puede ver ese caso ahorita, Esteli, en línea? Sí, claro que sí. Mira, este, tenemos, se llama revistas.waz.edu.mx Es un OJS recopilador de varias revistas. Este, es revistas, revistas.waz. Ahí está, mero. Mira, te vas, por favor, más abajo y te vas a la revista que se llama Chico Mostoc. Aquí está, Chico Mostoc. Ajá. Si te fijas, en este número abajo aparece el número actual, pero en este no aparecen los autores. Y si te vas, por ejemplo, a uno de los de archivo en un número anterior Ok. Ajá, por ejemplo, en el 2 o en el 3. Y ahí se aparece el nombre del autor. Y ya me metí a los metadatos y ya verifiqué todo eso y creo que sí, lo único que creo que lo modificaron fue eso del tema. Entonces, ya me traen de cabeza, ya no sé qué hacer. Ajá. Porque una posible solución es que bajaran la revista nueva que subieron y volverla a subir porque ya hice la prueba. Tuve una y se aparecen ya los autores, como te comentaba. Pero, pues, ya cambiaría el nombre, la fecha de publicación. Claro. A ver. Sí, no aparece ninguno. Está bien extraño. No, sí. Sí, está bien raro. Entonces, esto me llevó a preocuparme aún más porque nosotros tenemos la versión del OJS 3.02 y alguna vez me platicabas que era muy vulnerable. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, queríamos migrar a una versión más reciente. Entonces, dije, híjole, si pasa esto con la modificación de un mismo tema, entonces, ¿qué va a suceder si migro todo a otra versión de OJS? Ajá. ¿Han intentado despublicarlo y volverlo a publicar? Ah, no, eso no he intentado. A ver, déjalo. ¿Han intentado despublicar el número, volverlo a publicar y a ver si era un tema por ahí de, de este... ¿Desde cuándo se publicó? Déjame ver. ¿Cómo se despublica? Porque aquí en donde tengo los números anteriores, solamente me aparece como editar, ver, eliminar número publicado y borra. Es ese de eliminar. Suena muy feo y parece muy, este... Te vas a borrar todo, pero realmente es un, 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 este... Un despublicar. A ver, espérame, antes de que lo... Lo borre, ¿verdad? Sí, antes de que le hagas algo. Espérame. Sí, muchas gracias. Dejame un OJS de prueba. Ajá. Cambia un poquito el acomodo porque esta es una versión, este, más reciente, que estoy mostrando yo en línea, pero al final, este... Ajá, te vas del lado izquierdo, te vas a números. Ajá. Luego te vas a números anteriores. Ajá. Sí. Y en números anteriores, le das clic a ese triangulito azul del número que quieres despublicar. Y sí, le das a la tercera opción. Espero que sea la tercera opción todavía en tu versión que tienes, que dice eliminar número publicado. Sí, sí lo tienes. Sí, sí lo tienes. Entonces nos pregunta si queremos despublicarlo. Decimos que sí. Va a tardar un ratito según el número de artículos que tú tengas en el número. Ahora el número desapareció, pero porque se pasó a próximos números. Ahí está el número que acabas de despublicar. Ah, ok. Y luego ya lo vuelves. Ajá, publicarlo, publicar número. Cuidado con el mensaje de mandar correo electrónico a todos los usuarios registrados. Hay que deshabilitarlo, exacto, para que no le llegue una notificación de que apenas se publicó, ¿no? Le das a aceptar y te vuelve a publicar el número y pruebas nuevamente a ver si los metadatos aparecen. Ok. En este punto aparecería la fecha de hoy, ¿verdad? ¿Puede que sí? Sí. A ver, bueno, pues, no, mejor primero le pregunto le pregunto al editor y luego ya lo voy a hacer. Este, otra cosa. Sí. Si yo quiero, tú me decías que la versión más estable era el 3. ¿Qué, perdón? ¿De OJS? Pues, mira, depende, este, te voy a explicar ahorita lo que hemos encontrado. La versión más actual publicada en el sitio oficial es una versión 3.2.1.1, ¿no? Esta es la versión más reciente en donde se han corregido temas de seguridad, pero se han encontrado otros dentro del proceso. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden en las versiones de OJS2 y todavía en las versiones 3 iniciales. Cuando ustedes como editores entraban a darle seguimiento a un trabajo, podían ver ustedes el histórico de los archivos que ha enviado el autor, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya mandó tres versiones corregidas o dos o cuatro o cinco. Ese histórico se podía ver fácilmente, así los archivos con fecha y todo. Bueno, lo que hemos encontrado ahorita es que en esta última versión solamente se puede ver la última versión que mandó el autor. Entonces, ahorita, ahorita, no hay forma de ver el histórico de las versiones anteriores. Si eso no representa un problema para ustedes, pueden tomar esta versión versión 3.2.1-1. Si para ustedes representa un inconveniente no poder ver las versiones anteriores, entonces ustedes pueden llegar a la versión 3.2.0 en donde se corrige el tema de seguridad, pero siguen viendo las versiones anteriores de las versiones corregidas, por ejemplo. Esto es lo que hemos encontrado en las últimas semanas. Seguramente el que no se vean las versiones anteriores se corregirá también, porque yo creo, ustedes también coincidirán que es importante ver las versiones anteriores, ¿no? Entonces, esta es la situación actual con las versiones de OJS. ¿A qué te refieres con ver las versiones anteriores? Por ejemplo, el autor mandó una versión corregida en mayo y luego en junio mandó otra versión corregida y ahorita en septiembre mandó otra versión corregida, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el autor ya mandó tres versiones corregidas. La versión actual de OJS la última solo va a mostrar la versión que mandó el autor este mes. No van a poder ver la de junio o la de mayo, aun cuando están en alguna parte del OJS no se pueden ver. Entonces, no pueden descargar las versiones pasadas, solo la última que es la de este mes. A eso me refiero con que no se pueden ver esas versiones anteriores. Ok. La última pregunta, disculpa, pero estoy aprovechando que me toco el turno. Gracias. Si yo quiero migrar mi base de datos, ¿son iguales todas las bases de datos de todas las versiones de OJS? No. Todas son diferentes. De hecho, sí, entre, por muy mínima que sea la versión, por ejemplo, estas dos que estoy subrayando en pantalla, aun cuando es un cambio mínimo o un pequeño número en la estructura a nivel base de datos o quitaron campos o relaciones, hablando técnicamente, o añadieron campos o relaciones. Entonces, nunca son iguales. Siempre hay alguna variación entre versión y versión. Dale, y entonces, ¿cómo migrar puede? Lo que pasa es que cuando se migra, si tú lo haces por línea de comandos o por vía web, el mismo migrador o el mismo sistema que te actualiza el OJS se encarga de hacer esas adecuaciones. Si tú quieres copiar y pegar, no va a funcionar. Entonces, tienes que hacer la actualización bajo línea de comandos como lo indica el PKP o por una actualización por vía web. Cualquiera de esos dos métodos a nivel base de datos, estructura, relación y todo lo que tenga que hacer lo hace el mismo sistema. Copiar y pegar no funcionaría. Ok. ¿Me podrías orientar en dónde puedo ver eso, por favor? Claro. En Google ustedes pueden buscar OJS Docs y el primer enlace de documentación de OJS o MP y todos los productos del PKP. Van a esta pantalla y les muestra aquí guías para desarrollador, para el usuario, para el autor, para revisor. Aquí está toda la documentación lo más actualizada posible, pero además la oficial. Ustedes en internet seguramente encontrarán. Pues yo migré así y esta es la guía única y verdadera. Les sugiero siempre que vayan a la documentación oficial, porque un servidor es diferente al de otro y eso puede variar en la actualización. Una vez que ustedes están en esta página de documentación, ustedes se dirigen al primer bloque que es sobre aprender sobre OJS 3. Lo pueden cambiar a idioma español. Aquí está el idioma español. Les recarga la página y los manda hacia la guía en español y aquí del lado derecho en el capítulo 2 tienen la opción que dice actualización. Le dan click y aquí viene una breve guía de cómo actualizar de un OJS 2 a otro OJS 2 o más abajo o más abajo cómo actualizar a un OJS 2 a un OJS 3. La obtención del código, el respaldo, las reglas en cuanto a permisos de lectura y escritura, cómo actualizar precisamente la base de datos y aquí viene actualización de la base de datos por línea de comandos. Este es el comando que hay que ejecutar para hacer el update de un OJS. Puede ser que durante la actualización ustedes se encuentren con diferentes problemas. Pueden ser muchos, ahí sí ya necesitamos apoyo técnico para ir resolviendo uno por uno o puede ser que la actualización sea muy limpia y no marque ningún error. Pero eso ya depende de cada instalación de cada revista y de muchos otros factores. Si no lo hacen por línea de comandos, está la opción 2 que te mencionaba que es por vía web y lo que hay que hacer, qué archivo cambiar, cómo cambiarlo y qué pasos seguir. Entonces, esta es la documentación que hay que seguir para la actualización de un OJS. Siempre, siempre, hagan un respaldo antes, siempre, por favor. De todo, por cualquier eventualidad. Ok, muchísimas gracias. Sí, por nada, Eli. Por ahí, León Cuenca también, ahorita que estábamos haciendo el ejemplo de publicar el número y volverlo a publicar, nos hace el comentario de que la fecha de publicación no la tienes que definir ahorita, la puedes modificar después, ¿no? Entonces, gracias, León, por el comentario y bueno, Eli, pues sí, quizá lo más seguro sea acercarse al editor primero y luego ya hacer este cambio. Gracias. Muy bien, estará conectada Vanessa Soriano de México, de la UAM. y parece que está en línea. Vanessa, ¿podrías por favor confirmarnos si nos escuchas? Si te es posible incluso activar el micro. hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Vanessa, mucho gusto. Hola, este, sí, soy de la UAMI Tapalapa y soy ayudante y apenas, no tiene mucho, entré de asistente con un profesor que se llama Juan Soto. Él, este, es editor de la revista de director, editor y secretario de la revista Tomepso de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. ¿Qué? Y entonces me pidió, este, pues que empezar a investigar sobre esto del OJS porque quería que fuera el asistente editorial y pues realmente yo soy muy nueva, entonces, este, empecé a leer como manuales, de hecho, el que tienen aquí lo encontré, el que estoy visualizando, lo encontré en internet y me puse a leerlo porque, o sea, él tiene su revista pero no la tiene en un JS, entonces, lo que yo tengo que hacer es como pasar este, toda la página porque está como en una página web, a toda la revista la tengo que pasar a OJS, entonces, como que, pues ahora sí que es todo y estoy aprendiendo porque ahorita estoy desde, desde, o sea, lo que ya comentaban de las plantillas, ya probé con diferentes plantillas, estoy armando los menús, pero pues también me toca subir los números anteriores de las revistas y pues como soy muy nueva, entonces, por eso, este, me inscribí al curso para, pues para ir viendo qué voy a hacer, pero, o sea, varias de las cosas que mencionaron, este, ya, ya las vi, o sea, las leí así en manuales, también estuve viendo tutoriales en YouTube, pero pues sí, o sea, realmente estoy aprendiendo. Muy bien, Vanessa, pues bienvenida al mundo de OJS. De las revistas. Sí, de las revistas. ¿Tienes ya versión 3 instalada? Ajá, exacto, tengo la última versión y este, o sea, ya, de hecho me aparece, o sea, en la misma pantalla que compartieron hace rato de la revista, este, yo la tengo, pero, o sea, también este, como les comento que estoy haciendo todo, o sea, desde cero, entonces, o sea, pues no sé, o sea, todo lo que comenten, o sea, yo estoy tomando notas pues para ir aprendiendo y ver porque hasta ahorita, o sea, hasta el momento, yo no he subido ningún número de la revista, pero pues apenas para allá voy. Ok, ok, sí, todavía creo que te falta un camino largo por recorrer. No es por espantarte. Bueno, gracias, al contrario, Vanessa, bienvenida siempre a estas sesiones. Desafortunadamente, hoy es la última sesión de este ciclo, este, vamos a concluir el día de hoy, pero estaremos pendientes de publicar en PKP cuando volvemos a retomar actividad, para que nos puedan estar pendientes precisamente de la actividad, y yo creo que es bastante sencillo, ¿no? O les ayuda mucho a ustedes ver los casos que se presentan con otras instituciones, entonces yo creo que es una retroalimentación de, ya en la vida real de lo que puede suceder. Sí, y además como, ay, perdón, adelante, Vanessa. No, sí, o sea, que sí me, sí me ayuda este, ver pues las inquietudes o los problemas que pueden llegar a tener los demás, porque pues como les comento, o sea, son nuevas, pero pues igual si me llegara a pasar algo de eso, pues ya sé más o menos por dónde va. Claro, sí, mira, en el chat, bueno, en pantalla te voy a mostrar. Ajá. Parte de, de, de nuestra acercamiento con el PKP han sido también los cursos de certificación, ¿sí? Son cursos donde guiamos y acompañamos a los usuarios para que aprendan a configurar el OJS, puedan personalizarlo, y una vez que ya tienen la base, la estructura, digamos el esqueleto, ahora puedan aprender a utilizarlo. Entonces, estamos ahorita enfocados a dos cursos principales, que es la configuración, el curso A, y el curso B, que es el flujo editorial, ahora como lo utilizo. Entonces, en pantalla te voy a mostrar cómo llegar a esos cursos que ya impartimos en meses pasados, hay videos de todo el proceso, toda la configuración, y yo creo que te pueden servir ahorita para que tú veas desde la configuración muy básica hasta que aprendas a configurar el envío de correos, la configuración del diseño, y después con el tiempo que vayas tú definiendo, aprendas o veas el otro segundo curso, que es el de flujo editorial. Entonces, voy a mostrar nada más en pantalla cómo están los videos y por chat les voy a compartir los enlaces directos para que ya con más tiempo ustedes lo puedan consultar. Entonces, en el foro de PKP, específicamente en el idioma de español, tenemos nosotros ya algunos videos puestos en línea sin ningún costo, ni hay que suscribirse ni nada. Y el primero es este de configuración de una revista en OJS3. Son cinco videos en donde vamos mostrando muy pausadamente y poco a poco cuáles son las mejores recomendaciones para tener un OJS confiable, estable, funcional y que sobre todo que lo puedan explotar ustedes después. Entonces, en el chat les estoy poniendo ahorita el enlace que sería el curso uno que es configuración de OJS3. Listo, ya se los pasé en el chat. Muchas gracias. Ahora, perdón. Sí, por nada. Una vez que tú tengas tu OJS3 ya configurado y personalizado, sugiero que tomes ahora el curso de flujo editorial en donde vas a aprender a enviarle comunicados a los dictaminadores, a los autores, ya la función del editor. Esto también le puede ayudar también a José Soto, me decías, creo, el editor. Juan Soto, perdón. Y este segundo curso que también estoy poniendo en el chat está enfocado al flujo editorial en OJS3. Entonces, estos dos cursos a ti, o a quien ahorita nos esté viendo, yo creo que les puede ayudar mucho porque son casos reales, en el curso no nada más estoy hablando como Merolico, como así Parlanchín, como luego me dicen, pero hay editores de otras revistas, no solo de México, hay de otros, sobre todo de América Latina, entonces son casos muy reales, casos prácticos, y cómo lo hemos ido resolviendo con la misma plataforma. transforma. Entonces, te sugiero que veas estos dos cursos para que te empapes un poco más con términos, con conceptos, y esperamos que te pueda apoyar y además, pues, invitarte a las siguientes sesiones que se empezarán a dar en el siguiente año, en el primer semestre, para seguir cultivando más conocimiento. Sí, los voy a revisar, muchas gracias, y pues, saludos a todos. Perfecto, gracias Vanessa. Muy bien, excelente. Pues, continuamos ahora sí con León Felipe Cuenca, de México, de la UEMX. No sé si tienes para activar tu audio. Sí. La pregunta específica es ¿cómo actualizar datos en Crossref? sobre los artículos ya depositados, ya que llegan reportes de ellos mencionando inconsistencias en los mismos. ¿Qué tal León? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Igualmente. Muchas gracias. Igual. Este, pues mira, es fácil, realmente, todo lo puedes hacer desde el OJS3, o bueno, sí, el OJS que tienes, y no hay más que volver a registrar los metadatos, así como tú haces el primer envío a Crossref, tienes el botón que dice registrar o enviar, es darle click nuevamente, ese evento lo que hace es mandar metadatos a Crossref y más bien Crossref valida. si estos metadatos o este DOI no está activo, no lo tengo registrado, lo activo por primera vez y le doy salida. Si tú haces el segundo movimiento pero ya lo tengo registrado, entonces la persona me está solicitando actualizar los metadatos. Entonces, no hace un nuevo envío ni genera nuevo DOI ni nada, más bien hace el update sobre lo que ya tenía, pero ahora con los metadatos actualizados. Realmente es lo único que tienes que hacer es volver a registrar todo el número o un artículo en específico y más bien Crossref se encarga de depositar los que son nuevos o actualizarlos si es que ya los tenía registrados. Ok, bueno, voy a aprovechar también para plantearte otra duda. Sí, algo que te puedo suceder a ti o a todos es que tengan alguna auditoría, algún inventario o algún algo para que antes de que se publique el número haya una persona responsable de validar que los metadatos coincidan con el PDF final o más bien con el texto completo final ya no PDF ya puede ser cualquier formato porque ese es el error muy común en las revistas. Los actores mandan los metadatos y los mandan como ellos creen que van a salir publicados pero a veces dentro de la revista ya no hay esa curaduría de metadatos y los publican así con errores entonces mandan a cross-red esos errores lo que sugerimos es que antes de que se publique el número haya una validación previa de apellidos nombres afiliaciones país correo título resumen abstract keywords todo y una vez que todo esté cotejado ahora sí activen los DOI para que se aseguren que se están mandando los metadatos correctos no es una práctica muy utilizada pero creo que eso les puede quitar muchos dolores de cabeza después no sé si recuerda menos aquí en México Cielo el año pasado creo mandaba reportes de metadatos por eso porque bueno me planteo una revista que les llegó el correo de cielo no con este con esta revisión de los metadatos y de que hay inconsistencias no entonces me preguntaban cómo corregimos eso y dije híjole es que nunca me había pasado eso no o sea yo deposito lo que hay en los metadatos de OJS sí y pues precisamente la duda era cómo cómo puedo hacer esta verificación porque lo que decía el correo de cielo es que ellos lo hicieron a través de de su herramienta de marcaje con los filtros de su herramienta de marcaje pudieron identificar estas inconsistencias entonces la duda era cómo puedo identificarlas yo que pues no tengo acceso a la o porque no administro los cielos ¿no? ¿Cómo puedo identificar? Bueno que yo conozca no hay forma de tener algún herramiento algún validador ¿no? este incluso crossref no lo tiene este el que acepta los metadatos como tú se los mandas ajá pero no te dice perdón adelante sí es que eso es lo que yo le decía o sea se supone que cutuando tú mandas crossref valida y te activa el DOI ¿no? o sea ese es como el filtro de de que lo que estás enviando está correcto ¿no? si no está correcto no te activa y ya fin pero precisamente surgió la duda por este esta revisión que hizo cielo de sus este de su base de datos de artículos claro pues no no hay herramienta alguna quizá este en tus ratos de ocio puedes programar alguna pero este actualmente no hay ok entonces sería como una como una labor manual ok si actualmente si es si es a mano creo que te puede ayudar es si tú mandas este si tú mandas la información incompleta te dice ¿no? me faltó toda la fecha de publicación no lo deposito y no lo activo el ISCN es de otra revista no lo deposito y no lo activo solo tiene esas validaciones de los metadatos en cuanto a la veracidad o más bien si falta alguno o no pero el que te diga que oye aquí está mal el acento que aquí te faltó un pronombre aquí te faltó algo no se los toma los deposita y ya ¿no? si por eso decía que más bien necesitan dentro del dentro del flujo de la revista en alguna parte del proceso meter una persona que haga esa validación antes de publicar el número verifica manualmente que el texto completo tiene los mismos metadatos que en el OJS si tú me dices que sí procedo a activar los DOI si tú me dices que no corregimos y luego activamos pero ese es el único mecanismo actual que podemos sugerir ok muchas gracias Pedro si león por nada pues bueno aquí sigo esa era la duda más perfecto muy bien bueno hasta aquí daríamos como nuestra primera ronda de de los participantes que nos mandaron sus preguntas o dudas no sé si de los demás compañeros que estén en el chat que no aunque no mencionamos sus nombres no sé si alguien más quiera comentar algo Monse por ahí este yo tengo una consulta si adelante bueno ya no Remix pero por el otro equipo mira te comento quisiera saber si hay alguna forma como de deshabilitar la actualización automática del tema del OJS no sé si es la respuesta correcta técnica pero porque te comento aparte del inconveniente que después me gustaría que me asesoraras para solucionar de poder publicar el número por ejemplo ahora estaba revisando dentro de la información de los autores y tenía la versión anterior tenía una ventana donde decía ORSID yo no ingresaba el ORSID del usuario y en la nueva actualización con esos módulos que se actualizaron por ejemplo dice vincular y parece y hay que presionar e ingresar el nombre de usuario y contraseña para poderlo activar y eso la verdad que un poco no sé si eso se puede como volver atrás porque hay muchos usuarios que nos mandan y nosotros les tenemos que subir el artículo o sea creándole el usuario entrando como su usuario pero nosotros para poder tener todos los datos no nos deja ingresar el ORSID así como ingresar un link sino que es como que hay que iniciar el usuario y la contraseña no sé si se entendió la pregunta si si se entendió y el OJS no actualiza nada en automático nada nada ni su propia versión ni los plugins o componentes forzosamente alguien tiene que hacer la actualización manual entonces más bien son notificaciones y de lo que me estás hablando creo que más bien tiene que ver una configuración con el plugin de OJS lo que tú puedes hacer es irte a ajustes al menú lateral izquierdo que dice ajustes sí luego hacia sitio web correcto y a continuación en la pestaña o sección llamado módulos o plugin según la versión el idioma de como ustedes lo tengan en su en su OJS sí y lo que tú puedes hacer es quitar esta casilla de verificación este cuadrito azul para desaludar ese plugin ese componente en ese momento sería lo que tú estás buscando regresar o revertir la acción eso lo hice pero me sigue saliendo igual lo acabo de hacer de hecho un poquito antes cuando estábamos conversando intentando dentro de esas cosas incluso como tengo problemas con el visualizador web de pdf cuando uno sube la galerada para que se pueda ver dentro de la página también lo desactivé lo volví a habilitar pero me sigue saliendo parece que como que presionar el ticket dice guardar los cambios aceptar o cancelar le pongo aceptar pero parece que no lo no lo toma no sé o un problema entre el escritorio y la silla o o no sé la verdad si el otro tema puede ser que a nivel código en tu carpeta o en tu instalación de OJS no está limpiando bien o no está respetando esa configuración que tú haces esto puede deberse a la instalación repito puede deberse a algunos permisos de escribir correctamente estos cambios dentro de la instalación pero no es algo que se pueda ver o sea tú ves ya lo hizo pero en la práctica no lo hace entonces necesitamos volver a profundizar a nivel más técnico para ver por qué no está haciendo esos cambios estos síntomas normalmente se dan cuando la instalación o la actualización no quedó de todo correcto entonces hay que ajustar algunas tuercas en la silla o quizá algunas tuercas en la mesa para que ya se puedan ocupar bien pero por lo que me dices y por lo que como iniciamos la plática contigo me parece que es ya más bien un tema de la instalación no tanto del perfil o de la configuración sino a nivel de instalación perfecto ¿me podrían ayudar un poco en eso en algún momento? claro claro tenemos anotado tu correo el buscarte y tener alguna sesión con más tiempo para indagar más perfecto de paso me inscribí en el otro curso igual como te digo yo estuve un poco como como Vanessa creo que era que estaba recién aprendiendo hace un año y ahora ya estoy manejando y de hecho tengo que mandar la evaluación para el ciego el tema de ver las versiones también para mí es muy importante porque muchas veces modifican algo y en la revisión ciega vuelven para atrás y me dicen no pero esto no era lo que quería entonces uno compara la primera versión de la modificación con la tercera y uno termina haciendo los cambios se los manda al autor para que vea si le parece o no muy interesante todas las preguntas que salieron la verdad de hecho recién estoy aprendiendo lo que es DOI y me gustaría aprender cómo hacer ese tema pero creo que es para más extenso bueno entonces ahorita ya le diste esperanzas a Vanessa de que algún día va a poder ser experta Vanessa si se puede no soy experto pero Vanessa se puede hacer partí con los metadatos horrible la revista ya tiene como 10 años pero recién la exporte a OJS fue horrible fue un año de dolor de cabeza no sabía ni siquiera ponerlo en español y ahora ya estamos avanzando con el flujo entonces Vanessa que no se rinda y se puede hacer muy bien ahí están las porras de Remig de Vanessa muy bien bueno pues no sé si alguien más dentro del chat nos quiera compartir alguna otra alguna otra duda alguna experiencia algo adicional o empezamos a aplicar lo que los profes hacen a ver este quien quien es voluntario a la fuerza no ya todos participan excepto Monse no sé si Monse nos escucha creo que es la única que hace falta y sí porque ya los demás ya ay Nidia también y Nidia Hernández también creo que no este me parece me parece que Nidia es de Colombia no sé si ya nos había visitado bueno tengo registrada a Nidia quien nos consultó en alguna otra sesión si pudiese confirmarnos si nos escucha de nada Matías al contrario a ver si está Nidia y Monse son las únicas personas que nos falta escucharlas o leerlas así que tenemos todavía un rato más escucha Nidia Monse o alguien más este o si nos dicen ya empezamos con el examen si gustan Monse lo salvaste a los salvaste a todos ok son parte del equipo con el autónomo de Zacatecas perfecto Monse gracias por comentar volvemos entonces no se salvaron del examen entonces si hay cierto temor de emigrar si si yo creo que se ha escuchado tanto de si se pierden los metadatos de que si ya no se recuperan de yo creo que el principal temor es ese el esfuerzo que ustedes han hecho ya en una revista y el que todo se pueda venir abajo por una mala actualización no no por ustedes o no por una falta de capacidad sino algo falle dentro del proceso ¿no? hace unas semanas meses creo ya también tiene un rato impartimos una plática curso recomendación no sé cómo llamarle sobre algunos aspectos importantes vitales que ustedes deben tomar en cuenta para actualizar déjenme ver si encuentro el video rápido les voy a compartir el les voy a compartir el video en el chat pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este video o en esta plática es transmitirles un poco nuestra experiencia que nosotros hemos tenido al momento de hacer actualizaciones en varias en varias revistas entonces siempre hay ese temor cierto siempre siempre pero lo que nosotros podemos sugerirle es hagan esto en un servidor totalmente independiente donde pueden echar a perder borrar volver a instalar volver a borrar volver a instalar y solo así ustedes podrán descubrir esa esa ruta porque no hay una ruta que sirva para todos porque el ambiente es diferente el servidor de la UAS de la Autónoma de Zacatecas es diferente al servidor de Remig y es diferente al servidor que tiene León en la en la YMX en el Estado de México entonces todas esas pequeñas variantes o diferencias hacen que una revista tenga un camino una receta diferente pero si hay cosas en común entre todas ellas el respaldar el aplicar determinado tema el verificar y tener una auditoría de los metadatos hay cosas que por muy diferente que tengamos el servidor van a coincidir todos entonces esa es la recomendación que nosotros hacemos en este en este video incluso platicamos también un poquito el cómo cómo trabajar con de repente con los directores o editores de revista de repente ellos también se encuentran en el pero va a funcionar y si se pierde y y si pasa esto y si pasa el otro entonces tratamos de ver esta actualización no a nivel técnico sino con cada uno de los participantes ¿no? entonces les voy a pasar este video ojalá les pueda servir este León por aquí nos estaba este dentro de su experiencia también ¿cuál es la mejor recomendación? les repito hay dos formas de actualizar ya lo vimos por línea de comandos o por vía web el método uno trata de irse la última versión de la de donde están ustedes hasta la última versión es un brinco que se va a dar el que dice León es el método dos que es vía web y es paso a paso una actualización a la vez seguramente se van a tardar más en este método se van a tardar muchísimo más tiempo horas quizá pero van más a la segura si en algún momento ya no pueden avanzar es más fácil corregir en ese momento y continuar que irse a la última versión y tener 20 errores y no saber por dónde empezar ¿no? bueno León ya nos comentó los días que de repente a veces tarda ¿no? entonces es cierto hay dos esquemas depende mucho de la cantidad de información depende mucho de cuántos años ustedes ya tengan publicados en el OJS si es una revista con pocos números seguramente por línea de comandos es lo ideal si es una revista con más números o un OJS con muchas revistas adentro váyanse paso a paso como nos dice León entonces este video lo que les pretende dar es primero ¿por qué actualizar? no nos vayamos por un tema de moda porque mi revista ya se actualizó hoy tiene un diseño hermoso no saben ustedes si están sufriendo por atrás de bambalinas este más bien ustedes ¿por qué vamos a actualizar? es momento de actualizar ¿cuándo lo haríamos? tenemos disposición del equipo técnico tendremos apoyo tenemos nuevo servidor cumplimos con todo es todo una pues no filosofía ¿verdad? pero si es todo un gran proyecto el actualizar OJS3 y sobre esto ir paso a paso paso a paso y todo esto viene bien explicado en este video de EFRIO los cinco aspectos a considerar para migrarse a OJS3 no hay una receta que nos va a funcionar a todos cada revista es diferente pero no tengan temor siempre está SIREN para eso y dentro de las instituciones hay gente muy capaz yo creo que más bien es un tema de organización planeación y ya hay mucha documentación ya en Lina que les puede ayudar si ha comparado como hace cinco o ocho años claro si no eso ya es muy diferente y nos pregunta Elis si hay formas de regresar a una versión que si funcionaba pues solamente con el primer respaldo que ustedes tengan tengan un respaldo llévenselo a su casa cada quien hagan diez copias cada quien se llévese un respaldo completo y si no les funciona la actualización tomen uno de esos diez respaldos y vuélvanlo a dejar en su lugar el OJS todavía está un poco lejos de actualizar con un botón siguiente 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 y mucho más lejos de decir quiero regresar con un botón a la versión anterior no está todavía desarrollado yo creo que falta bastante todavía necesitamos muchas cosas a mano entonces no hay nada mejor que tener un respaldo siempre del último corte o el último día que ustedes trabajaron en la revista y bueno esperemos Eli que con eso les pueda ayudar a dar ese tomar esa decisión perfecto gracias León gracias Eli también bien pues creo que no sé no sé qué creo creo que ya no hay nadie más ya nos nos agotamos todas las preguntas yo creo que precisamente vamos a dar por terminada la sesión vamos a revisar les vamos a mostrar el foro de PKP así el foro en google teclean esto ahí vamos a seguir comentando nuestras siguientes actividades obviamente es el primer año que se abre el foro de PKP en español que me parece ha ayudado muchísimo a varias instituciones a resolver dudas hoy cerramos oficialmente este segundo ciclo de asesorías estaremos comentando en el mismo foro de PKP cuando las volvemos a abrir incluidos los cursos de certificación que comentaba Peter hace un ratito y bueno pues les agradecemos muchísimo el tiempo que han dedicado para conectarse con nosotros esperamos por supuesto de verdad apoyarles en resolver las dudas hay unas más complejas que otras y esperemos que al final tengan buena resolución para todos muchísimas gracias por el tiempo no olviden registrarse en el formulario para que podamos seguir teniendo en cuenta los que asistieron y estaremos atentos para cualquier duda y por supuesto contactaremos a las dos personas que acordamos durante la sesión mil gracias por todo que estén muy bien gracias a usted por su tiempo y comentar que logré arreglar uno de los dos errores justo por lo que me indicaba así que genial estamos contacto y voy a revisar el foro y al curso cuando tengan algo muchas gracias muy bien Rennick mucho éxito a todos todas y estamos en línea mil gracias un saludo a todos gracias vanessa heli gracias gracias ¡Gracias!